El Evangelio de San Juan Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo décimo Mis ovejas escuchan mi voz Sí, por eso Señor, nosotros que somos tus ovejas queremos escuchar tu voz y por eso la recibimos con mucha alegría en tu palabra de Evangelio Del Evangelio de San Marcos, capítulo segundo, de los versículos 23 a 28 Un día sábado atravesaba el Señor un sembrado Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas Los fariseos le dijeron Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él respondió ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar Comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros Y añadió El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de San Marcos vemos cómo Jesús hace mucho énfasis en enseñar El Evangelio de Marcos presenta mucho a Jesús enseñando dando palabra instruyendo a sus discípulos Y precisamente en este enseñar el Señor hoy nos viene a recalcar que Dios defiende al ser humano que el Señor realmente quiere cuidar al ser humano Por eso cuando los discípulos empiezan a arrancar algunas espigas tienen tal vez un poco de hambre y quieren tal vez tener algo en sus labios para saborear pues ya los fariseos y ya los saduceos están en contra porque dicen es que en sábado no se puede ni tocar un árbol y Jesús defiende a los discípulos O sea, Dios defiende al ser humano te defiende a ti me defiende a mí Por eso debemos pensar ¿Y yo? ¿Y yo cómo trato al ser humano? Yo realmente defiendo al ser humano pago el salario justo doy un buen trato a mis hermanos porque esas son las maneras como yo puedo realmente defender a mi hermano no solo dando bienes sino ese buen trato ese saludo ese considerarme hermano de todos y poder dar un poco entonces de simpatía a los que me rodean y poder ser así una persona sociable es decir que sabe que cada ser humano tiene un valor que trato de no criticar de nadie por el contrario trato de defender al otro como dice un buen adagio si yo no tengo nada bueno que decir del otro mejor callar por eso Señor enséñanos a tener un buen trato con los demás enséñanos Señor a dar dignidad a mis hermanos a tratarlos con dignidad con amor con sencillez con cuidado a tratar de hacer la vida de los demás agradable Señor que nosotros así como tú nos cuidas tanto sepamos cuidar a los demás nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén